Este canto sentí Que él naciera por ti Te ha de recordar del amor sin padre que ayer te ofrecí Es a través del tiempo Yo nunca te olvidé Y no te negaré que es un tema igual a la tal vez No olvidarás amorcito y bien Las horas que contigo pasé Yo para saber que mi pasión Perdurará en el corazón No olvidarás de felicidad Llorándote solo y triste estás De carna dulce y tierno miel No me mates con tu dulce Quiero que con mis drogas Me sepas comprender Que aunque lejos fui latente viví de nuestro día Y hoy que con mis retornos Te ha de recordar del amor sin padre que ayer te ofrecí de tu amor No olvidarás amorcito y bien las horas que contigo pasé Y antes sabré que mi pasión perdurará en tu corazón El lindo aquel de felicidad Y antes sabré que mi pasión perdurará en tu corazón Y antes sabré que mi pasión perdurará en tu corazón Y si tierno bien lo metes con tu desmay Y antes sabré que mi pasión perdurará en tu corazón El infierno bien lo metes con tu corazón Y antes sabré que mi pasión perdurará en tu corazón